Hola chicas que tal, bienvenidos al taller de Lili, hoy vamos a hacer una tarjeta rápida y fácil Lo que hicimos fue entintar la base de la tarjeta y sellarla con algún sello que nos guste Yo en este caso es una mariposita con algunas flores Como verán es una tarjeta fácil, como dije antes y rápida Solo debemos entintar y sellarla Y luego lo que vamos a hacer es un embossing de alguna frase La que más les guste y ahí vamos a concluir Es una tarjeta para salir del apuro cuando nos olvidamos, estamos trabajando Y llegamos a casa cansada, la podemos hacer rápidamente Como ven después tuve que pasar calor para secar la tinta y así poder hacer el embossing Si no tienen la tinta Distress Ink pueden utilizar el método que les había dado anteriormente Con un colorante de cocina, ¿se acuerdan? Bueno, va a ser en realidad el mismo efecto Este, entintamos y luego sellamos con ese mismo, con esa misma pasta de colorante Aquí estamos haciendo, vamos a hacer el embossing Así que bueno, las digo con la terminación del video Premiumbeat.com Premiumbeat.com Lo que hice aquí fue tomar un pincel que tiene carga de agua Y lo que hice es ponerle agua a la florcita adentro para que se aclare un poquito más Y sobresalga No surgió el efecto que tanto esperé, pero bueno Este, quizá le faltó un poco más de agua Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegarla a la base Y acá concluimos el trabajo Espero que les haya gustado Es un trabajo fácil, rápido Una tarjeta que la podemos hacer todos Y bueno, si te gustó, ya sabés, suscríbete al taller de Lili Dale me gusta, comenta y nos vemos en el próximo video Un besito Me gusta, comenta y nos vemos en el próximo video Me gusta, comenta y nos vemos en el próximo video Me gusta, comenta y nos vemos en el próximo video Música 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 Música